El delantero barcelonista Lionel Messi y su pareja Antonella Rocuzzo aterrizaron este jueves, este lunes, en el aeropuerto de la ciudad argentina de Rosario, donde se casarán el próximo 30 de junio. Según un video difundido por varios medios locales, la pareja viajó acompañada por sus dos hijos, Mateo y Tiago, en un jet privado desde Barcelona y llegó este lunes a la ciudad natal de ambos, que será el escenario de la boda a la que asistirá buena parte de la élite del fútbol y del mundo del espectáculo. Varios medios argentinos difundieron esta mañana un video en el que se puede apreciar como ambos, rodeados de un grupo de familiares y amigos, descienden del avión en el aeropuerto Rosarino. Messi, de 29 años, y Rocuzzo, de 28, se conocieron en su Rosario natal en 1996 y tienen dos hijos, Tiago, de 4 años, y Mateo, de 1. La noticia del casamiento de Messi y Rocuzzo fue anunciada el pasado diciembre, aunque la fecha exacta no se conoció hasta el mes pasado. Gracias. 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 Gracias.